que aquí va el cable veis que rollo chabalones bienvenidos a otro video pues el video del dia de hoy se va a tratar de que vamos a hacer un unboxing del amplificador que les vio platicado en el ultimo video y tambien ando viendo yo el video ahorita y nomas salio en 360p que viene diciendo pues una la calidad no esta tan buena que diran y la mera verdad no se que paso la mera verdad yo todos los videos los grabo en 180p los grabo en 1080p con 60fps y pues se mira bien feo una mera verdad no se alcanza a ver se alcanza a ver algo mas un menú ahí pero pues no se que paso ahí pero bueno este no olviden este checarlo y todo ese compartirlo también el video de ayer y todos los videos que estén en mi canal y ahorita vamos a ir en el unboxing y les voy a poner aquí en el tripi ahí para you know how we do mire para que ven que no ando echando mentiras le pongo ahí le pongo en la calidad y nomas me sale max osea lo que viene diciendo ya pero pues no se porque yo lo grabe en 1080p 1080p 60fps pero pues ni modo no bueno ahora si hay que comenzar con el unboxing bueno ok ahora si ya hay que empezar vamos a un gato de ron tiene unos que se no se esta madre no se pero hay que abrirlo aquí mejor no que pasa la cosa se ve aquí estan las instrucciones nadie las ocupa bueno aquí están estas cocidas protectores me imagino protectores protectores que bueno que chingas que chingas amar esto pero no hay que ser un cochinero porque miren que hermoso no lo hace pues es un 25 watt amplifier no sé qué significa eso aquí viene con el cable con este mi papá me pegaba cuando pues cuando uno no 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 me decía no pero pues ni modo este viene siendo el amplificador la vuelta para acá algo bello para el camello y aquí está el enchufe para esto me imagino no están todo eso sabrá dios que quédate es directo y aquí está enfrente fender claro que sí en frente patrocinado por fender se crean pura mentira y esto no sé qué es esto a lo mejor no hay que jalarlo bueno tengo garantía pero aquí están estos no sé para los que le interesa es un rombo 25 no sé no sé qué será y también me imagino que aquí va el cable volumen en claro que james max hay que dejarlo aquí veis la torre no sé no sé no sé no sé no sé no sé los carros esto no sé qué sería eso tampoco aux para tocar música no y por los audífonos bueno ese fue el unboxing de esto la mera verdad yo creo que lo voy a tener que rellenar con otros pedazos ahí de 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 material por qué porque la mera verdad no fue mucho y la cámara está más chueca que que ya saben que este pues yo creo que lo voy a tener que grabar otro pedazo de de este pues así fuera donde vaya a algún lugar este video no sé cuándo vaya a salir pero ese fue el pues un mini unboxing de este de de aquí del amp que viene siendo el amplificador saben que lo vamos a calar a ver qué qué tan bueno está vamos a aprender y los dos juntos porque yo la mera verdad no sé deje junto aquí este cochinero que de aquí a ver esto es lo con lo que se conecta vamos a abrirlo también o sea amigo para que estés así amigo o sea por qué eres tan difícil voy a sacar el base voy a conectar esto on base no sé qué chingados estoy haciendo pero a ver si no me electrico y cutu 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 que y y van y y y y y y y y y Esto es lo que puse Esto sería Ah no, es esta Solo falta aprender un poquito más los rasgueos aquí O bajeos, como se le llame, no sé cómo se le llame el término correcto Pero Poco a poco hoy vamos a andar aprendiendo Ah no gente, ya este, ya Como se dice Eso es lo de la calidad del video Solito se fue cambiando, todo bien, todo bien Así que Ya me había parqueado yo Dije, ay cómo le voy a hacer Deja no hago esa cosa Porque luego uno tiene que sacar esa cosa Eso de andar este Como se les podría decir porque no se escuche bien feo Pues acá muchachos de fin o modo Uno tiene que sacarlo porque esa madre se pega Ya les iba a decir Este, ya probé aquí el amp y todo Voy a seguir yo este Voy a seguir yo este practicando aquí No sé mucho, obviamente Pues por eso voy a practicar Bueno pues gente, aquí voy a finalizar el video Espero les haya gustado Espero haya sido sagrado Y ahí andamos a la orden para el desorden Puro equipo MJ Ánimo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!